¿Qué pasará con tu cuñete a este gal? Esta es la presentación de Chiña Huña. Regálenme un fuerte aplauso, por favor, regálenme un fuerte aplauso. Luego continuamos con Gany Llanta, por favor, se preparan. ¡Ay, no es así longuita, no es así, mi amor! ¡Ay, no es así longuita, no es así, mi amor! Porque casa ando, zapatos de soga, guaspa de morales, muchita con lengua, todito en edad. ¡Ay, si es así longuita, no es así, mi amor! ¡Ay, si es así longuita, no es así, mi amor! ¿Dónde está Itapura? ¿Dónde está Itapura? ¡Mos de ir a casar! ¡Ay, si es así longuita, no es así, mi amor! ¡Ay, si es así longuita, no es así, mi amor! y no casemos vos no vas, donde ta y ta cura, donde ta y ta cura, nos te irá a casar.